Que no me gusta que me vean los rodeos, si tienes tan lo que decirme dímelo ya Que no me gusta que me vean los rodeos, si tienes tan lo que decirme dímelo ya Al pan pan y al vino vino, ya tienes la vez y bla 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 Pues no me importa que de lo mismo que sepa aquí ya o alimorá Que no me gusta que me vean los rodeos, si tienes tan lo que decirme Dímelo ya, que no me gusta que me vean los rodeos, si tienes tan lo que decirme dímelo ya Al pan pan y al vino vino, ya tienes la vez y bla 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 Pues no me importa que de lo mismo que sepa aquí ya o alimorá caballero Dígalo usted Caballero Cada vez que llego a mi casa con tremenda pega A golpes de tres, cuatro o cinco de la mañana La mujer mía me espera con tremendo golpeteo de rodillo Que ya les digo Y menos mal que lo quedo sin sentido porque si no Bueno pues Y luego sigue con que si llegaste tarde Con quien andabas, que si el payuelo y una pintura Que si el pato y la guardia larga Te digo Pero bueno Y te vas a espantar que estaba lourda Y sabes lo que me dice La misma de siempre Al noche tuviste el ponche Llegaste a madrugar Y la colpata entre el bolsillo En la lengua ¡Macho! Las cosas Las cosas Las cosas Las cosas Dígalo usted ¡Bueno caballero! ¡Bueno caballero! Ya ven que está trabajando con un buen pelito De los brillantes Para todo el mundo Caballero ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡часго! ¡No con la 128 ¡No con la 128 ¡No con la 128 ¡No con la 128 ¡No con la 128